El Díaz Ordaz y el que lo saca fue Exavarría, pero es en base a una serie de movilizaciones que se hacían. Venían un montón de cartas, que ellos ya eran conocidos mundialmente, venían cartas exigiendole que los liberaran, no se tenían ninguna culpa. Entonces ahí nos tenemos que dar cuenta que la burguesía en el poder no lo quiere soltar, ni lo va a soltar así nada más porque se le diga, ahora ya te tocó a ti, ahora nos vamos nosotros, ahora vemos esta situación. Los partidos son los que apuntalan al sistema, tienen un montón de privilegios los partidos, viven bien, comen bien, se arrastran como gusanos para que les den no, esa es la situación que prevalece aquí en México. Ahí la dejo, si quieren hacer alguna pregunta háganla, a ver si puedo contestarla. ¡Gracias!